Listo, pues estaba yo también compartiendo con el equipo y etiquetando personas que, bueno, estamos trabajando Oriflame como nuestro negocio y nos interesa muchísimo que nuestro equipo pues esté enterado. Así que aquí te va. ¿Qué le toca a cada quien en campaña 5? Recuerda que esta campaña, que es nuestro catálogo 5, dura cuatro semanas. En esta ocasión se extendió Oriflame y esto inició el 2 de abril y termina el 29 de abril. Y está padrísima porque, como te decía, ya el tema es Brilla como una estrella y estamos enfocándonos, pues justamente preparando el camino para el Día de las Madres, el Día de las Madres. Y estamos estrenando una fragancia y además pues tienes la posibilidad de un cupón de descuento para adquirir esa fragancia y un montón de promociones más, que eso es lo que te voy a explicar en los siguientes minutos, en los siguientes imágenes. Vamos a conocer esas promociones que tenemos justamente para aprovechar los productos, las ofertas, las promociones para Catálogo 5, que la verdad está espectacular. Era como una promesa de Oriflame de que iba a estar muy bien y pues la verdad es que en los pocos días que llevamos, pues ya nos estamos dando cuenta que muchas personas están haciendo sus pedidos y están aprovechando justamente todas las promociones que vienen, todas las ofertas y oportunidades. Entonces, para los socios nuevos, para los socios nuevos, tenemos algo diferente. Este cambio que Oriflame lanzó para las personas que por primera vez hacen pedido en Oriflame y estamos hablando de nuestro famoso programa de bienvenida. Yo tengo 12 años en Oriflame, cuando yo inicié en Oriflame como consumidora, también había un programa de bienvenida. Era muy reducido a las opciones y Oriflame te mandaba lo que ellos decían, no vaya, lo que ellos tenían preparado como paquetes especiales. Pero aquí hay algo nuevo y eso es justamente lo que en este video te voy a mostrar para que conozcas esta nueva opción de Oriflame y cómo es que tú puedes aprovecharla. Entonces, aquí te dejo con el video de unos minutitos. Es más, dura súper poquito. Es más, dura súper poquito. Nos encanta esta nueva opción porque Oriflame siempre está innovando, siempre está buscando. Darnos lo mejor. Hola, hola, hola a los que se conectan en Facebook. Y bueno, ahora, ahora el programa de bienvenida es más accesible para más personas. Es mucho más accesible. Y quiero decirte que cada 21 días son miles de mujeres, de hombres, de familias que cambian de marca y se unen a Oriflame. Anteriormente, nuestro programa de bienvenida te sugería que pidiera 100 puntos. Y la verdad es que 100 puntos está comprobado que es el consumo de una familia en cuanto a sus productos de higiene, personal, de nutrición, incluso pues hasta de belleza, ¿no? Lo que es maquillaje y más. Pero ahora Oriflame pues nos lanza esta súper promoción que a mí me encantó saber porque creo que es más accesible para las personas. Probablemente tú puedas pensar que 100 puntos pues es mucho, 100 puntos son aproximadamente 2,000 pesos. Pero ahora con 75 puntos, acuérdate que nuestros productos tienen un valor en puntos, ¿ok? Entonces, conforme tú vas comprando y echando en tu carrito, se van acumulando los puntos. Entonces, ahora tienes acceso a este maravilloso programa de bienvenida con tan solo 75 puntos, que es más o menos una compra de 1,150 pesos en productos que tengan valor en puntos. Y pues como te digo, se trata de cambiar de marca, pues todo tu champú, pasta de dientes, cremas corporales, desodorantes, lo que cada quien usa en casa, lo puedes comprar en tu tienda online, en tu tienda Oriflame en línea y listo, tú accedes a este programa de bienvenida. ¿Y de qué se trata este programa de bienvenida? Bueno, pues en tu primera compra vas a recibir uno de estos sets. Ojo para los que ya tenemos tiempo acá en Oriflame, bueno, pues nos están apoyando y nos están ayudando a enviarles un mensaje a los que están inscritos para que sepan, se enteren de que pueden acceder a un programa como este. Y justamente, yo te quiero platicar de estos dos sets, es de verdad que están tirando la casa por la ventana porque tienen un valor de casi 800 pesos o más incluso y a ti te llegaría gratis. Esto es para los nuevos, pero a ti como socio que ya estás, pues te conviene y ahorita te voy a decir por qué te conviene. Ya sabes que Oriflame te paga por recomendar el producto, bueno, pues también te paga por invitar. Así que aquí está. Esto es para los nuevos, los nuevos socios que dijeron, bueno, yo me hago socio de Oriflame, me inscribí hace una semana, me inscribí ayer, hace un mes, pero todavía no he hecho mi primer pedido. Bueno, en tu primer pedido vas a elegir uno de estos dos. ¿Cuál es mi favorito? Creo que Butanicals, el que ves del lado izquierdo por el aroma spa, me hace sentir que estoy como que acá en un salón de belleza. Tú dime cuál es tu favorito si ya los probaste de estos dos, porque también los puedes encontrar en el catálogo, pero me refiero a los socios nuevos, para ellos será gratis. Ponme ahí en los comentarios un corazoncito para saber que ahí estás y que pues este programa también te gusta mucho. Dime cuál es el que tú elegiste y cuál es el que te gusta más. Así que tu primer pedido, uno de estos dos va a ser gratis y con eso vas a poder participar en los siguientes catálogos. Esto dura 90 días, así que en tus primeros 90 días, Boniflame se encarga de que puedas conocer de otras líneas. Entonces, regularmente pedimos cosas para uso de nosotros o si tú te dedicas a las ventas, pues rara vez elegimos algo para nosotros, sino nada más lo que los clientes nos piden, ¿no? Entonces, aquí Oriflame te da esta oportunidad. Vas a tener todos estos paquetes a tu elección. El primer pedido que debes de hacer es en esta campaña, que es el catálogo 5. Entonces, haces tus 75 puntos y listo. Vas a estar súper completo en todos tus productos. Y te voy a mostrar acá que cuando hagas 75 puntos en este otro catálogo, este catálogo es el número 6, ¿ok? Va a llegar en tu pedido. Así que está súper padre porque Oriflame nos manda por anticipado los catálogos. Y vas a poder elegir de todas estas opciones, todas estas opciones, y va a tener un costo de 149.90. Muy bien, hasta la campaña pasada estos sets serán gratis, pero no importa porque de verdad te quiero decir que 149.90 te los gastas en cualquier tiendita en la esquina y en otras cosas que nada que hacer ni nada que ver con los de Oriflame. Y además, bueno, pues son productos de cuidado, higiene personal, hay de nutrición, incluso pues lo que vemos aquí, y como estos botes son proteínas, pues que te ayudan mucho en la salud, pero aparte, estos fueron creados para bajar de peso. Así que si eso es algo que a ti te llama la atención, pues lo puedes aprovechar ya. Tenemos paquetes de fragancias que son para dame y para caballero. También está este set Eleo, estos botecitos dorados que alcanzas a ver ahí en la foto del lado derecho. De hecho, es un tratamiento intensivo para tu cabello. De hecho, pues ahorita que ya vienen las vacaciones, esto te va a servir muchísimo, muchísimo, porque pues ya empieza a sentirse la primavera, el verano, el agua salada y el sol y todo esto. Así que ese tratamiento te ayuda muchísimo. Y bueno, pues un sin fin, tenemos un tratamiento para manchas, para que, bueno, tu piel recupere su tono, vitaminas, omega 3, perfumes, maquillaje y todo el set de cuidado para caballero. Así que aquí para todos. Lo importante es que tú hagas tus 75 puntos. Si tú estás pensando en invitar a alguien, esto es para ellos. Casi siempre me preguntan, pero ¿qué le digo que hay para él? O sea, si yo me voy a ganar algo, ¿qué le digo? Bueno, pues tienes un programa de bienvenida completísimo para ellos como primera vez aquí en Oriflame. ¿Ok? Eso es para los socios nuevos. Ahora, todos los socios, todos nosotros, los que ya tenemos muchos años o mucho tiempo en Oriflame y los que vamos a empezar, incluso tú que apenas estás pensando en registrar con Oriflame y hacer tu primer pedido, si tú invitas a una persona o a dos o a cinco, lo que sea, las compras de esas personas te van a dar a ganar dinero. Te van a dar a ganar dinero. Fíjate. Te decía que cada producto tiene un valor en puntos. Por ejemplo, aquí las pastas de dientes, pues tendrán un valor. ¡Ah! Tienen un valor en puntos. Y si tus socios, si tus invitados hacen sus pedidos, pues en catálogo seis, Oriflame va a checar cuántos invitados tuviste, cuántos puntos hicieron y te va a regresar ese dinero. Así que esta es una manera súper padre, súper padre, nueva. Esto no está normalmente en el proceso de Oriflame, en el programa de Oriflame. Para que tus productos te salgan gratis, pues yo te invito a que invites, te convoco a que invites a cinco personas, seis personas, las que tú quieras y que ellos hagan sus pedidos tal cual, como ellos quieran. Aquí pues tenemos un ejemplo de haciendo tú tu pedido y cinco invitados. Entonces, cinco invitados, lo que sucede es que no todos los socios hacen la misma cantidad de pedido. A veces uno solo piden sus champús, sus pastas de dientes, qué sé yo, las cremas corporales y hay otros que piden todo su sistema de cuidado personal, limpieza, estos sistemas que tenemos súper completos que ya te dan 100 puntos en un solo código. Tenemos por ahí unos paquetes especiales que en esos te puedes apoyar para conocer pues muchos de los productos, todas las líneas y a un súper preciazo y ya haces en un solo código puedes lograr tus 50 puntos, tus 75 puntos, tus 100 puntos. Así que pues esa es una súper oportunidad para que tú puedas conocer, verdad, y tener todo. Hola, hola, bienvenidos a los que se unen acá en Facebook. Hola, Anita y Anaís en Ciudad Carmen, del Carmen, qué padre. Y Ariana Trejo desde México. Hola, hola, chicas. Y bueno, pues esta es una súper oportunidad para que los productos te salgan gratis. Tú que ya eres socio, pues invita a otros a que se unan. Y si tú vas a iniciar apenas, también esto es para ti. Y esto es para todos, todos los que estamos aquí en Oriflame, porque así es Oriflame. Nos abre estas posibilidades para todos. Entonces, lo que sí es importante es que entre más puntos hagan tus invitados, pues más puntos tendrás tú, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el pago? Bueno, pues Oriflame te va a hacer el descuento en tu pedido, es decir, en tu factura. Vas a hacer tu pedido de catálogo 5, todos tus invitados entran en catálogo 5, todos ellos y tú hacen su pedido. Y en campaña 6, Oriflame, como te digo, va a revisar y entonces te va a hacer tu descuento. Tenemos ejemplos de personas que nos han compartido así la pantalla de sus descuentos anteriores con este mismo sistema. Oriflame lo hizo durante la campaña pasada. Y hay descuentos de 200, 300, 400, 700, más de mil pesos por justamente compartir con muchas personas esta opción. Así que esto también es para ti, no te quedes fuera. Y bueno, tenemos este cupón. Aquí está. Es un cupón que llegó en tu pedido. Si tú ya eres socio, este cupón llegó en tu pedido y te da la opción de unos regalitos que aquí te voy a platicar. Esto también es para todos los socios. Si tú apenas vas a empezar, puedes pedir esta fragancia que estamos de estreno. Me encantó el envase, el diseño de la botella porque parece justamente que es un vestido. Y si te fijas aquí en nuestra portada, pues la modelo trae un vestido súper padrísimo de alta costura y todo. Y así es justamente. Y la tapa del perfume tiene piedritas de Swarovski. Así que así de detallado es el diseño de Oriflame. Esta fragancia, no solamente es que te estoy mostrando una fragancia, sino que esta fragancia te va a ayudar a tener dos regalitos súper padres. Si quieres conocer el aroma, pues está aquí en tu catálogo físico. Es un aroma súper elegante. Todavía es, yo, según yo, todavía es como muy fresco. No es nada invernal. Así que lo puedes utilizar ahorita. Y esta fragancia es nueva. Está de lanzamiento. Y te voy a dejar este videito para que conozcas un poquito de esta fragancia. Me encanta. Y ve lo que te da de regalo. Hay la oportunidad de que adquieras estos lentes por menos de 70 pesos. Y quiero contarte de los lentes y accesorios de Oriflame. En realidad, se preocupan mucho para que sean productos de calidad. Oriflame no fabrica accesorios, ¿ok? Que eso quede así como que claro para todos. Oriflame no fabrica accesorios, pero hace alianzas con empresas de alta calidad o de prestigio y demás. Entonces, estos lentes están muy modernos. Ahora que estábamos de viaje, pues me tocó ver a muchas, muchas chicas que traían sus colecciones anteriores. Y la verdad es que sí tienen protección. No son de esos que te, puro pil plástico que te irritan los ojos, sino que sí se procura Oriflame de que hagan estos accesorios, pues con la protección que se requiere, ¿no? Para los rayos solares. Así que, bueno, este es el regalo perfecto para ti o para alguien más que empiezas a hacer tus regalitos o, pues, te los estrenes tú, ¿no? Entonces, en la compra de una fragancia, tú puedes acceder a estos lentes que están por menos de 70 pesos. Genial. Esto es para todos. También para todos los socios, está esta otra opción. En la compra de tres fragancias, puedes acceder a tener este reloj exclusive. Que aparte viene en su cajita, que las piedritas que ves ahí son de Swarovski. La correa no es de piel. No es de piel porque Oriflame no prueba en animales y no utiliza piel de animales, ¿no? Entonces, por esa razón no es de piel. Pero yo, como te he dicho, tengo muchos años en Oriflame. Soy una consumidora número uno de los productos, de los accesorios, de la joyería de Oriflame. Y mi experiencia es que no se hacen feas. O sea, lo doradito, eso no se mancha ni te mancha la piel. Y además, bueno, pues, son accesorios de diseños exclusivos y como muy clásicos. Se me hace que este tono de reloj es muy clásico. Lo puedes usar todo el año. Y tiene un valor de más de mil pesos, mil setecientos pesos. Y tú lo puedes comprar por solo ciento noventa y nueve. Así que este es súper padre. Se me hace un muy buen regalo. Para el Día de las Madres, para una amiga, para esos eventos y esos compromisos que vamos teniendo. O simplemente, pues, para ti, ¿no? Yo soy fan de los relojes de Oriflame. Y cuando sale uno, casi siempre me los estoy comprando. Y esta es una promoción que se me hace súper padre. Porque son tres fragancias que tú compres. Si tú te dedicas a las ventas, pues, tendrás tus ganancias sobre esa. De hecho, te voy a decir cuánto te va a ganar esa fragancia ahorita mismo. Porque justamente en nuestra revista nos da esa información. En la revista de Business & Beauty. Entonces, aquí la ganancia por cada fragancia que tú vendas de esta, que se llama Divine. Estarás ganando ciento ochenta pesos. Casi. Uy, es que está buenísimo esto, ¿no? Entonces, bueno. Tres fragancias que tú compres y te llevas este reloj. Que está padrísimo. Es para todos los socios, ¿ok? Y además, pues, también está esta promoción. No sé si te has fijado que en los últimos catálogos ha habido oportunidad de comprar esta colección. Incluso forma parte de los regalos por reclutamiento. Cuando decimos eso es cuando tú invitas a alguien a Oriflame te da un regalo. Y hubo la promoción de unos accesorios. Ahí creo que están aquí. Que eran estos. Te los platiqué la vez pasada. Que era una bolsa, este crossbody. Una backpack. Una maleta. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad por solamente comprar productos del catálogo. Cinco. Pues vas a poder tener este contenedor de brochas. Ahí los puedes guardar tus brochitas de Oriflame. Y ya pasaron los lentes y una cartera. Y bueno, vienen otras sorpresitas. Así que esta promoción es para todos. Y básicamente, bueno, pues es por las compras de productos de catálogo. ¿Ok? Este es para todos los socios. Y además tenemos otras oportunidades. Otros programas comerciales que también me encantan. Porque son como muy especiales y muy específicas. Así que solamente nos quedan miércoles, jueves y viernes para disfrutar de unas ofertas imperdibles. Esto vuela. Desde el sábado ya era un ir y venir en mensajes de WhatsApp y de preguntas de querer adquirir los productos que vienen en mega oferta. Entonces, cuando hablamos de las ganancias de Oriflame, en lo personal, yo siempre digo es desde el 30% de descuento. Porque hay oportunidades como estas en donde si tú quieres ahorrar muchísimo más, pues puedes aprovecharlas con tu pedido de 50 puntos de catálogo. Es decir, de esta campaña, de este catálogo, de este libro, tú haces 50 puntos y entonces tienes el pase automático para elegir de las ofertas imperdibles. Y a mí me encantó aquí porque yo vi un montón de cosas desde artefactos de cocina, utensilios de cocina, bolsos, joyería, productos del hogar, productos para cuidar tu salud, productos para cuidar tu cuerpo, tu cabello. Pero hay todavía un montón de cosas, así que esto termina ya el viernes 8 de abril. Así que bueno, pues todavía tienes algo de oportunidad. Y también tenemos hasta el viernes esta oferta de los aceites esenciales. Los aceites esenciales, déjame voy por el mío, que lo tengo aquí a la mano y que me encanta. Estos aceititos esenciales tienen una función muy padrísima en nuestro cerebro. Y los de Oriflame pues tienen estas pruebas neurocientíficas, pues que básicamente lo que te confirma es que funcionan. Y nosotros tenemos pues cuatro aceites esenciales, que es el de empoderamiento, que la verdad te levanta. El de energía también te ayuda muchísimo. Si durante el día tú estás como que cabizbaja ahí en oficina, en el trabajo o en casa, pues te puede funcionar. Está el de que se llama Balance Me, que es como reintegrar otra vez tu estado de ánimo y el que es de Relax Me. O sea, para en la nochecita, por sus ingredientes pues hacen esa función. Haces unos ejercicios de respiración. Respiración, estos se ponen en un difusor, ¿ok? No es para contacto directo en la piel. Tenemos otra versión, pero ahorita los que están en promoción al 50% son estos botecitos que tú puedes poner en un difusor. Y tienen el 50% de descuento. O sea, solamente desde el sábado que empezó el catálogo hasta este viernes 8 de abril. Y esta es una promoción para todo mundo. Esto, de verdad, yo creo que es algo que todos tenemos que tener en casa y por ahí guardar. Ahora, si tú quieres hacer los regalos, bueno, pues empiezas a hacerte la compra de estos, ¿verdad? Son aceites esenciales. Mine & Mood. Ese es el nombre en Oriflame. Y bueno, pues aquí están las promociones que la empresa tiene para nosotros con estos aceites. Y esto es para todos. Aparte, Oriflame se encarga muchísimo que no sea nada más joyería y productos y perfumes y bolsas y maletas, sino que de verdad estas promociones atraen a muchas personas porque, bueno, estamos renovando la cocina. Oriflame ha lanzado esta promoción de que al hacer 100 puntos en campaña, en tu campaña actual, ¿sí? Campaña 5, que es esta, tú vas a hacer 100 puntos aquí y ¿dónde quedó? Acá. Vas a hacer 100 puntos en esta y luego vas a hacer 100 puntos en este, que es el 6, y es aquí en este 6 en donde tú vas a poder adquirir el sartén, ¿ok? Lo padre es que en esta campaña 5 hay muchas promociones para que tú logres tus 100 puntos. A esto nosotros lo conocemos como programa de actividad, programa de lealtad, porque se va amarrando uno con otro catálogo. Cuando tú cambias de marca, esto es súper sencillo. Ya en automático se van dando los 100 puntos. Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar de este súper sartén que es de la marca Eco, con todas las características que ya conocemos de esa marca, ¿no? Y de la calidad de esa marca. Y lo importante es saber que, bueno, todos los socios participamos en esta promoción. Bueno, el sartén tiene un valor de 400 pesos y nosotros lo vamos a poder tener por menos de 100 pesos en catálogo 6. Así que, bueno, está bien padre porque seguramente por ahí vendrán más regalos como siempre, ¿no? Esta promoción es para los socios que su último pedido fue en catálogo 1. O sea, eso ya tiene algunos meses, pero fíjate cómo Nifriem tiene premios para todos. Tiene para los que estamos activos siempre, para los que van a iniciar, incluso para los que no han hecho pedido. Entonces, todos los socios que su último pedido fue en catálogo 1, pues es momento de reactivarse porque está esta oportunidad con el sistema facial de Even Out. Even Out, este tratamiento que tú ves aquí en la pantalla, es súper famoso. Es de muchísimo éxito por los resultados que da. Este básicamente lo utilizamos, bueno, lo recomendamos para las personas que están buscando unificar el tono de su piel. Que tienen una manchita del sol, que tienen manchita de paño. Hay muchas chicas que nos buscan porque me dicen, oye, pues es que en el embarazo me salió paño y no me siento justo y demás, ¿no? Entonces, tenemos muchos testimonios de personas que han mejorado el tono de su piel y que han, que es como que se unifica el tono de la piel. Entonces, este, la tecnología que tiene, bueno, pues la verdad ese no es el precio, no son 99.90, pero las personas que son socios y no han hecho pedido desde catálogo 1, pues lo van a poder comprar, lo van a poder tener por solo 99.90. Así que son tres productos en 30 pesos, casi creo cada uno. Y esta promoción es hasta el 29 de abril. O sea, básicamente toda nuestra campaña 5. Así que es momento de hablarle a esos socios que están dormiditos y si tú me escuchas, que ya eres socio y no has hecho pedido en varios catálogos, tres, cuatro catálogos, bueno, esto es para ti, ¿no? Bueno, esto o promoción me encanta porque es la promoción que en algún año de Oriflame se tenía, que es la del enlace. Esto es para todos los socios, son envíos gratis. Esto hay que aprovecharlo muchísimo. Por eso nosotros te invitamos siempre que tu pedido lo hagas en la primera o segunda semana del catálogo para que te anticipes y ya empiezas en la semana tres, empiezas a trabajar el siguiente catálogo, es decir, empiezas a consultarlo. Si te dedicas a la venta, pues ya lo estés moviendo y ya lo puedas tener, ¿no? Entonces, ahorita en muchas partes de la república tenemos un enlace Oriflame, que es esta oficina en donde tú puedes recibir tu pedido. Ahí, si tú eliges entrega de enlace y eliges la oferta, te puedes llevar este set de maquillaje. Son tres productos de una línea que nos encanta porque es una línea muy moderna, muy juvenil. Es una línea muy accesible. O sea, los precios son muy, muy bajos. Pero, pues fíjate, ahorita básicamente te podrás llevar este set con el 50% de descuento. Así que, y tu envío gratis. Así que aprovecha esta oferta. Es para todos los socios en Oriflame. ¿Ok? Y para los líderes, por eso conviene ser líder y empezar a crecer en la escalera del éxito. Y tú todavía no sabes qué onda con estos títulos del 12 y del 21% y esas cosas. Bueno, pues te invito a que escuches la reunión de oportunidad Oriflame. O búscala aquí en algunas de las publicaciones en vivo que hemos hecho, de las transmisiones en vivo. Porque justamente te explica cómo es que tú puedes tener estos productos por anticipado. Y entonces aprovechar. Estos productos son la nueva línea que va a estar disponible en campaña 6. De hecho, campaña 6, no sé si viste bien la portada. Esta es campaña 6 y está súper padre y está dedicada al maquillaje, básicamente. Así que este, va a estar muy padre. Esta es la nueva línea. La pueden adquirir los líderes 12% y superior. Y bueno, a partir del 11 de abril. A partir del 11 de abril, los líderes 12% y superior pueden comprar este paquete de maquillaje por 299 pesos. Padrísimo. Se ve muy padre. Se ve muy accesible y muy fácil de manejar. Todos los socios tenemos acceso a estas promociones, estos paquetes. Yo te voy a ser muy sincera. Sí, creo que cuando a mí me tocó iniciar Oriflame, yo me fui directamente a las cremas. Yo buscaba justamente quitarme unas manchas del sol. Así que me fui a buscar las cremas y me enamoré del paquete que te mostré ahorita para reactivación. De estas Even Out. Y luego probé Ecolagia. Pero, pero si yo hubiera entrado en una época como esta, en donde hay estos paquetes, sin duda, con los ojos cerrados, hubiera elegido uno. Porque se me hace como una forma fácil de conocer la línea de Oriflame. De tener un poquito de todas las líneas, ¿no? La línea, tenemos tres paquetes diferentes. El de 50 puntos, ¿ok? Pues que trae champú, que trae mascarilla para el cabello, que trae maquillaje, que trae exfoliante corporal. Y bueno, así diferentes cositas, ¿no? Y luego, el segundo paquete, que es este que vemos aquí en medio, son 75 puntos. Si tú eres nuevo, este puede ayudarte a tener el programa de bienvenida. El set gratis que te decía que vas a elegir. Entonces, este 75 puntos ya viene un poquito más completo, ¿verdad? Ya trae un bloqueador, ya trae un suero facial, ya está un poquito más completito en cuanto al maquillaje y cuidado corporal. Entonces, pues ya, o sea, con eso puedes empezar a probar dos o tres de las líneas que tenemos. Si te quieres ir a ganar el sartén y todo lo demás que viene, haz 100 puntos. Yo de verdad te invito a que hagas 100 puntos porque eso te abre la puerta completa a los demás programas que siempre están funcionando aquí en Oriflame. ¿Ok? El de 100 puntos, pues está todavía más completo porque ya incluye otras cositas como cuidado corporal, del cabello. A veces hay cositas así como accesorios, por ejemplo, también productos especiales como una mascarilla para los puntos negros. En fin, pero si te fijas, a excepción de lo del maquillaje, lo demás toda la familia lo puede utilizar. Hay hasta un gel de ducha, este grandote que se ve acá. Es un tamaño jumbo familiar y bueno, pues ese funciona para todos, para toda la familia. Y me encanta porque pues es muy económico y bueno, aquí viene el precio por 1,500 pesos. Pues tienes cubierta a la familia por 20 días en cuanto a sus productos de higiene, ¿no? Entonces tenemos estas tres opciones, es para toda la familia y bueno, pues también está comprobadísimo que son más fáciles de vender, así porque pues son productos que todas las familias allá afuera están utilizando. Entonces los nuevos invitados, ya como resumen y para terminar, ya para terminar, bueno, pues los nuevos invitados en campaña 5, fíjate todo lo que se pueden llevar. Con su membresía de 149.90 se llevan el kit de inicio. El kit de inicio es un paquetito que no tengo aquí enfrente de mí, pero está muy sencillo, ya te haré un videíto cortito. Este kit de inicio incluye alguna folletería importante para ti que vas empezando muestras de tratamiento facial y muestras de fragancias. Y eso es gratis. Y además, si tú haces 75 puntos o 100, vas a poder elegir cualquiera de los dos sets. Tanto el de leche y miel, que es el doradito que ves aquí, que está fabuloso también, es orgánico, como el de Butanicals. Cualquiera de los dos son nuestras líneas orgánicas y veganas, que me encantan. Bueno, Butanicals es vegana. Entonces, tú participas aquí, que es el programa de bienvenida, y luego ya vas a poder participar en el catálogo 6, catálogo 7, catálogo 8, y vas a elegir cualquiera de los sets que te presenté por 149. Ahorita, esta semana, pues participas en ofertas imperdibles a partir de hacer 50 puntos, ¿sí? Porque eso termina el viernes 8 de abril. Y también, pues participas, si haces 100 puntos en el sartén, empiezas a renovar tu cocina, haz 100 puntos y participa en todo. Haz 100 puntos y llévate el kit de inicio gratis, llévate el set Butanicals o el de leche y miel gratis. Participas en las ofertas imperdibles, participas en lo del sartén para el siguiente catálogo, y además, pues te puedes llevar esta oferta de fidelidad que va a ser en el siguiente catálogo, o sea, para catálogo 6. Y ya estás amarrando 40 días de beneficios aquí para ti que eres nuevo. Para los socios activos, en campaña 5, ¿sí? Incluso, bueno, casi todo lo que te puse aquí también. Para nosotros, los que siempre estamos activos, vamos a participar en la oferta de fidelidad, que es este producto de la línea de leche y miel, Milk and Honey, y la podemos acceder, lo podemos tener en catálogo 6. Y además, si compramos las fragancias, pues podemos tener el reloj. Además, participamos en las ofertas imperdibles, y además, también participamos en los 100 puntos, ¿ok? Y si tú te vas a reactivar, pues fíjate todo lo que hay para ti. El set de Optimals Even Out, para ti, en menos de 100 pesos. Puedes comprarte las tres fragancias de Divine, y accedes al reloj. También te lo puedes llevar, las ofertas, el sartén, la mascarilla corporal, sí, es para el cabello. Y todo, todo. Es que en realidad, Ori Flynn tiene para todos aquí un poquito de lo que nos comparte cada 21 días. Y bueno, pues esto justamente es el que le toca a cada quien. La verdad es que todo comienza y termina en ti, nos lo acaban de confirmar en la conferencia en Mazatlán. Y mi intención de presentarte esta información es que tengas claro qué promociones hay en esta compañía, qué promociones y oportunidades, porque no solamente es oferta, sino son oportunidades para que tú te sientas bien, para que tú te veas bien. Y eso de verdad lo comprobamos cada vez que nos comparten un testimonio, ¿no? De cómo les hace sentir mejor, el verse mejor. Y esa es la intención de Ori Flynn, que tú tengas un estilo de vida que te mereces y que siempre has soñado, que le des lo mejor a tu familia, y que, bueno, pues por supuesto, todo esto sea accesible para ti, para tu bolsillo, para tu familia. Por eso, pues todo comienza en ti. Y a mí me da mucho gusto compartir contigo esta sesión. Lo hago con mucho cariño porque cuando inicié en Ori Flynn, veía yo que había tantísimas opciones, tanto que la empresa siempre está promoviéndonos y pues a veces nos resulta como, ah, mucha información y complicado y no sabemos qué aplica para nosotros, ¿no? Y además, pues tú sabes que en el canal de Telegram, pues Ori Flynn también se preocupa por estar actualizando información, ¿sí? De ofertas. A veces nos lanzan unas ofertas que no vienen en los catálogos, que no están en la página, pero que ellos se encargan de mandarlo a través de el correo y a través de el canal de Telegram. Así que, bueno, yo te invito a que si todavía no sigues a Ori Flynn en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Telegram, pues ahí los vayas buscando. Si tú ya eres socio, nosotros te damos el acceso y tengas toda la información desde el inicio. Bueno, pues déjame tus dudas aquí en los comentarios. Gracias a quienes nos escuchan y se conectan en el mero momento y gracias a los que ven esta presentación en repetición. Y bueno, pues ya estoy de regreso y me da mucho gusto estar en acción porque vamos empezando con esta súper campaña número 5. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao!